Bueno, el dar seguimiento a los temas tratados en la Asamblea de la OEA debe ser prioridad de los gobiernos. Esto es lo que dicen los expertos, ya que sólo de esa manera se podrá dar cumplimiento al acuerdo de Antigua firmado por las delegaciones participantes. Analistas sociopolíticos califican como positiva la Asamblea General de la OEA realizada en Antigua Guatemala, debido a los acuerdos alcanzados en materia de combate al narcotráfico de una manera regional. Sin embargo, el reto para Guatemala será trabajar por mejorar las condiciones de sus ciudadanos para afrontar esa problemática. Dar oportunidades a los jóvenes para que no se involucren con pandillas y luego se vinculen al crimen organizado. La cuestión económica, la desigualdad, el desempleo, oportunidad de acceso a servicios básicos como salud, educación, fortalecer el sistema de justicia, son cuestiones que competen al país. El Parlamento Centroamericano considera que es necesario apoyar a las mujeres porque en los últimos años están participando con más fuerza en las operaciones del narcotráfico. Con necesidad de escuchar y de buscar nuevas políticas que vayan encaminadas a mejorar ese involucramiento que de manera, en muchos casos involuntaria, las mujeres han tenido en el tema del narcotráfico. A criterio de las entrevistadas, lo más importante será dar seguimiento a la declaración de Antigua para que los países mantengan su compromiso de afrontar este flagelo. Fabián Galindo, Azteca Noticias.